Hola, mi gente querida, sea muy bienvenida a más este nuevo video que como siempre hago con mucho cariño y siempre contestando a dudas que la gente me pregunta y ahí entregando este video para ustedes. Hola, mi gente, soy Fatima Gómez, experta en todas las áreas de las ciencias místicas, holísticas y esotéricas y hoy vamos a hablar de cómo limpiar tu casa de malas energías. Oh, mira que tema importante. Pero, en primer lugar, quiero invitar a todos ustedes que visiten a todas mis redes sociales, principalmente en mi página web, FatimaGómez.tv, donde usted va a poder agendar un horario para una consulta particular del tarot conmigo. ¿Ya? Así que vamos a hablar de este tema súper importante de cómo limpiar nuestra casa y tirar malas energías. En primer lugar, gente, yo digo siempre que debemos mirar cómo estamos nosotros, ¿Ya? Y cómo está en nuestro hogar, ¿Ya? Cómo está en nuestra casa. ¿Y por qué cómo estamos nosotros? Porque si nosotros estamos muy cansados, muy depresivos, siempre enojados, irritados, con mala onda, llorando, nosotros mismos estamos cargando nuestra casa de malas energías. Entonces, es importante entender que cuando tú estás en tu hogar, tú tienes que estar con una buena energía. Obviamente que a veces estamos cansados, estamos pasando por problemas, pero no puede ser una cosa constante, ¿Ya? Porque tu hogar es un templo, ahí están tus sueños, está tu energía, está tu familia, está ahí tú. Entonces, tenemos que trabajar en nuestras energías. Cuando entremos en la casa, debemos dejar los problemas de trabajo afuera. Y debemos entrar con otra energía, con otra vibración, ¿Ya? Entonces, nada de estar con tristeza dentro de tu casa constante, nada de estar malhumorado, peleando todo el tiempo, porque tú estás traiendo malas energías, tú mismo, ¿Ya? A veces pensamos que es de los demás, pero es de uno mismo. Otro detalle importante, mira bien las personas que visitan tu hogar, ¿Ya? Porque pueden ser personas que estén cargadas, pueden ser personas negativas, personas que tienen malos espíritus, personas que son envidiosas. Ya, es importante que observemos personas que tienen vicios, que están cercadas ahí de malos espíritus. Entonces, es importante también observar las personas que entran a tu casa, ¿Ya? Porque a veces hay personas que llegan a nuestra casa y cuando se van, nos sentimos cansados, enojados, irritados, ¿Ya? Entonces, vea quién visita tu hogar, trata de identificar, porque a veces nos quedamos hasta enfermos. Como yo dije al principio, observa tu casa, vea si las cosas están a tu gusto, vea si tú estás tratando tu casa como te gustaría ser tratado. A veces, a veces dejamos la casa un traste, o no cuidamos, no limpiamos. Entonces, ¿Qué hacemos? Vamos acumulando malas energías. Entonces, hay que tratar tu casa con mucho cariño, porque es donde te abriga y, obviamente, es donde están todos tus planes, tus deseos, tus emociones. Y, como yo dije, en primer lugar, es importante colocar tu casa en orden, ¿Ya? Vea lo que ya no te sirve, hay cosas. Por esto que yo digo, tenemos que observar nuestra casa. Yo, cuando tú, a mí me encantan mis imágenes de ángeles, ¿Ya? Porque, obviamente, que esto es un objeto, pero es un objeto que me hace recordar que están los ángeles presentes, me cuidando. Entonces, yo los trato con cariño y, aparte de que, es una decoración que me queda bonita, a mi gusto, ¿Ya? Entonces, usted tiene que ver, usted tiene elementos que no le gustan, ¿Ya? Cuadros que le traen malos recuerdos, objetos de otras personas que están ahí acumulando energías negativas, ¿Ya? Cosas que están rotas, es importante ver. Si hay algo que está roto, pero que usted tiene cariño, guárdelo, porque se puede reciclar. Es importante que usted lo recicle, usted va a estar feliz, va a traer otra energía. Pero si no puede reciclar, o usted dona, o usted lo bota, o si quiere que haya algo de mucho cariño, usted lo debe guardar para no estar la presencia viva de algo que ya no contiene energía, de que está muerto, ¿Ya? Entonces, es importante observar estos aspectos. Entonces, y mucha atención, principalmente con los espejos. Los espejos refleten, absorben energías, absorben incluso nuestra alma, que es muy importante. Si usted tiene espejo en su casa, que está roto, o que está con fallas, ya donde se pone ahí, con estas manchas, este espejo ya contiene energía negativa. En el espejo tenemos que tomar mucho cuidado. Es muy bueno tener espejos en la casa, pero hay que saber cómo tenerlos. Si él está roto, usted lo arregla, o usted lo bota, y si él está con manchas, puede estar seguro que él contiene vibraciones, incluso espíritus negativos. Y le recomendamos sacar inmediatamente de su hogar, ¿Ya? Otra cosa, juntar hierbas secas, como por ejemplo, salvia, ruda, y palo santo, ¿Ya? De preferencia que esté seca. El palo santo es un palito que usted lo compra, y digamos, usted va a quemar esto, ¿Ya? Y usted cuando lo queme, usted va a pasar del último ambiente de su casa, siempre del fondo, para la puerta. Entonces, pase en las piezas, los dormitorios, ¿Ya? Y yo recomiendo pasar en todos los lados. ¿Qué son todos los lados? Dentro del clóset, los cajones, abajo de la cama, encima de su almohada, en el clóset, ¿Por qué? Porque usted usó ropa que trabajó en el otro día, que llegó con la rabia de su jefe, de sus compañeros, entonces tenemos que limpiar. Muchas veces, son ropas que no podemos lavar constantemente, y ahí usted va a limpiar, va a purificar su ropa, con los accesorios que usted usó, hasta mismo los zapatos, ¿Ya? Entonces, es importante que usted pase de adentro, yo paso, adentro de la cocina, adentro del refrigerador, pase en todos los lados, porque no dejo espacio para que se guarde mala energía, ¿Ya? Si usted no puede quemar, yo recomiendo que usted pase incenso, que puede ser de limón, de ruda, de coco, ¿Ya? Y siempre hay números de tres, perdón, siempre hay números ímpares, que puede ser de tres. Pero siempre que va a pasar el incienso, también del último ambiente hasta la puerta de entrada, perdón, hasta la puerta de entrada. Y usted, de preferencia, cuando pase el incienso, o que usted esté quemando, purificando la casa, usted lea el Salmo 91 o el Salmo 30. No se olviden que los Salmos tienen que escuchar su voz. Y ahí, empoderarte con el Salmo y, obviamente, decretar positivo adentro del hogar. Los inciensos, después que se consume, ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que inmediatamente soplar a la ventana, ¿Ya? Agradecer y soplar. ¿Por qué? Porque el incienso está quemando negatividades. Yo veo personas que muchas veces colocan el incienso en las plantas, ¿Ya? Esto no es bueno. ¿Por qué? Porque el incienso, independiente de que usted esté colocando solo para atraer un aroma o para sacar el olor, el mal olor que puede tener en la casa, el incienso tiene su función. Él siempre va a quemar negatividades. Y si usted coloca el incienso en la planta, el polvo va a consumirse, va a quedar ahí. Y la mala energía queda en el mismo ambiente. Entonces, nunca coloque incienso en la planta, ¿Ya? Y colocar su Biblia siempre abierta en el Salmo 91. Y orar, ¿Ya? Porque no adelanta que yo ponga mi Biblia ahí abierta y no haga la oración, ¿Ya? Es importante que usted lea el Salmo 91 o el Salmo 30. Yo recomiendo una vez al día para que se vaya cualquier negatividad y esté, digamos, la casa protegida y yo y mis familiares también. Otra cosa importante para atraer también buena energía en la casa es que usted tenga flores frescas, flores vivas, de varios colores, ¿Ya? Que traiga colorido, que traiga este ambiente de alegría, relajante, confortante, ¿Ya? Y obviamente, que usted observe, si la, cuando la planta ya esté muerta, que las flores ya estén servidas, que usted cambie inmediatamente. Porque las plantas cuando están secas, muertas, ellas atraen, ¿Qué? La energía de tristeza, de pena, de falta de motivación. Entonces, coloque plantas frescas en su casa, cambie una vez por semana, de todos los colores, colores que usted quiera, porque siempre va a traer buenas energías, alegría, y la sensación de paz y de conforto para su casa. Bueno, gente, espero que ustedes apliquen los tipos que entregué acá hoy día. Esto va a traer limpieza para su casa, conforto para ti. Muchas gracias por acompañarme, y los invito a que visiten todas mis redes sociales, principalmente en mi página web, FatimaGomes.tv, y ahí usted va a poder incluso agendar, honorar, una consulta conmigo, con el tarot. ¿Ya? Un beso grande. Gracias. Namaste. Gracias.